...cidada, de miedo, estás alabrada, vienes de sed, y en la encruciada, de este novena, estás deseada, y dices que no, y el día de la noche, no te impundará, y aquí está la fecha, de que regalará. ...de noche en silencio, de mi regaloría, de sabor en el otro, ...de estarme... ...que te pasa, mis... ...que te muerdo, y tú no decirle, que piensa en el otro, que muerde la boca. El pobre señor, de mi regaloría, de mi regaloría, de mi regaloría, ...que no te dio a tu voz, no te vas a sufrir, ...y en la encruciada... ...de este doble amor. ... Los dos se drogan, porque la engañada, sigue, sigue siendo tú. ... 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